Este fin de semana se llevó a cabo en Boca del Río el festival salsero más grande del mundo convocando a más de medio millón de personas a lo largo de tres noches llenas de música, baile y diversión bajo la conducción de nuestro querido compañero Julio Cerdán, Karen Ramírez y Héctor Santarti como invitado especial. La nota caliente presenció desde las primeras filas y desde el backstage el inicio del primer día a cargo de Chiquito Team Band. Seguido de Rubén Blades, quien se caracterizó por su entrega, agradecimiento con el público y su amabilidad. Arribando por último al escenario, Dani Daniel, artista que sin duda alguna regaló un espectáculo sin igual, mismo a quien fuimos a saludar incluso hasta su camerino. El segundo día corrió a cargo de Tromoranga, seguido de Jerry Rivera, quien se convirtió en uno de los más elogiados por su música y por su simpatía, ganándose el corazón de muchos de los presentes. Mismos que disfrutaron de la presencia de Guayacán, una de las orquestas más esperadas de la noche. Y por si fuera poco, los presentes recibieron de una manera única a Sonora Carruseles, quienes se distinguieron por su característico ritmo. El último día de conciertos convocó a las estrellas internacionales, empezando por Olga Tañón, quien ofreció un espectáculo visual acompañado de su ritmo característico, seguido de Frankie Ruiz Jr. y Septeto Acaray de Perú, dando paso al tan esperado y ovacionado Oscar de León, quien convirtió el salsódromo en una enorme pista de baile. Y desde Cuba, para Veracruz, llegó Elito Rebe con su orquesta, conquistando de esta manera el corazón de los presentes. Sin duda alguna, los salseros demostraron su pasión y amor hacia este género, quienes no se movieron en ningún momento de su lugar, en espera de Diego Morán, quien fue el encargado de cerrar con broche de oro la tercera noche de conciertos y el festival salsero más grande del mundo, ofreciendo una presentación sin igual acompañado de su orquesta, quienes abandonaron de manera emblemática el escenario de la edición 2024 de dicho festival. Esta es la nota caliente con Lupillo García.